El sistema de alcantarillado en Santo Domingo, Gemma Bravo nos informa cuándo iniciará este proyecto y cómo será intervenido. Para finales de año y principios del 2014, está previsto que inician los trabajos de readecuación del sistema de alcantarillado en Santo Domingo. Según Diana Figueroa, gerente de la MAPA, existen 35 millones de dólares para iniciar con este proyecto. A partir de la primera o segunda semana de septiembre, la señora alcaldesa se traslada a la ciudad de Corea para firmar un crédito por 67 millones de dólares con Alexin Bank. Para la ejecución de este plan, se ha dividido la ciudad en tres zonas, donde habrá tres troncales para el tratamiento de las aguas hervidas. Este tratamiento nos va a permitir a nosotros que las aguas hervidas lleguen a un 92% de tratamiento, es decir, agua prácticamente limpia que va a causarse nuevamente a los esteros, a los ríos. La zona A se encargará de recolectar las aguas hervidas de los sectores que colindan en los ríos Chila Grande y Chila Chico. La zona B comprenderá desde el río Pobe hasta el río Code y la zona C cerca al río Toachi. Los estudios para la zona A se encuentran al momento en el Bidubi a la espera de que se otorgue la viabilidad técnica, mientras que las otras aún están en proceso. En cuanto a la zona B, nosotros estamos ahorita con un tema de una consultoría para la elaboración del estudio. Y en cuanto a la zona C, es un tema que es menos denso, menos poblado y lo tenemos pendiente. Al consultarle sobre el hecho de no ejecutar al mismo tiempo el proyecto para la dotación de agua potable y el sistema de alcantarillado, la funcionaria explicó. Los recursos no son los necesarios para cubrir los dos proyectos. Se espera que los trabajos por zona lleven cerca de un año cada uno.